Música Mi sueño es que no haya un niño que no haya ido a la escuela, un joven que no haya ido a la universidad. Yo quiero que todos tengan esa misma posibilidad que nosotros hayamos. Estamos logrando desde ahora para el futuro. Los cacahuos son los que nos ayudan a estudiar. Los cacahuos son los que nos ayudan a estudiar. Los cacahuos son los que nos ayudan a estudiar. Los cacahuos son los que nos ayudan a estudiar. Elaboramos un plan de desarrollo y ordenamiento territorial que se llama NAPO 2020. 2020 era por el horizonte de tiempo hacia el año 2020. Un poco habíamos avistado que podríamos nosotros sí planificar en función de ese tiempo. Ahí establecimos una suerte de varios elementos conductores, un poco analizando realmente qué nuestra provincia tiene, qué nuestra provincia puede hacer. Desemboca en unos espacios de concertación, que son las mesas intersectoriales, donde los productores se pueden juntar con el gobierno, con el sector privado y dialogan sobre qué debe hacer, cómo se debe producir en ese territorio. El conocimiento que ciertas organizaciones han desarrollado como pioneros ha sido la oportunidad para otras de poder compartir, conocer y avanzar para que de esa manera todos los productores se mantengan en forma organizada. Este es un sistema que es muy amigable y respetuoso con la naturaleza. No es una producción que va y si alguien quiere tener un cultivo de cacao bajo este sistema, no es que vamos y deforestamos 10, 20, 30 hectáreas. La producción que nosotros manejamos es muy pequeña, muy limitada de media hectárea, un cuarto hectárea, hasta lo máximo de 5 hectáreas tal vez. Nosotros no debemos trabajar solamente en monocultivo, más bien este bajo sistema chacra hay que complementarlo con árboles maderables, árboles frutales, ornamentales, medicinales, artesanales. Es el reflejo de nuestra cosmovisión, de nuestra cosmovisión quichua, donde tenemos la cultura, la conservación del medio ambiente, nuestra fuente de subsistencia, la forma de vivir más que todo del quichua. La mujer es la dueña de la producción. Viendo nuestras mamacitas que han logrado toda su vida, han trabajado toda su vida en el campo, mientras el intermediario espera en la ciudad que nuestros productores no sean explotados por los intermediarios. Y entenderíamos ahí que ellos tienen la posibilidad dentro de esta estrategia del 100 pies que nosotros decimos. O sea, si tienes 100 pies y se te cae uno, con los 99 todavía puedes seguir caminando. Entonces, si cae el precio del cacao, podría ser que el café, que la guayusa, que el ticaso u otros productos todavía le sostiene la economía de la familia. Ya desde cuando ya nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, ya tenían ya las plantas de cacao. A un inicio fuimos muy pocas asociaciones productoras de cacao. Y hasta la fecha tenemos ya cerca de 20 organizaciones productivas de cacao aquí a nivel de la provincia. Y también donde están aliados estratégicos en las instituciones públicas, instituciones privadas, la parte de cooperación. Es así que se trabaja de una manera mancomunada con el fin de buscar ese beneficio al pequeño agricultor, en este caso de cacao nacional. Cagliari es el fundador de la mesa de cacao. Pues por primera vez lo realizamos en la ciudad de Tena, donde involucramos a todas las zonas, no solamente a los socios de Cagliari, sino a otros cantones. Entonces con el objetivo de proteger el medio ambiente, que ahí está nuestra esperanza, la riqueza que nosotros queremos construir para el futuro. Están tomando decisiones sobre lo que ellos hacen y hacia dónde van con su territorio. Y ha logrado bastantes resultados económicos, ha valorado la cultura. Y también ha logrado resultados en mantener esa biodiversidad y en cierta medida parar la deforestación. No es simplemente una barra de chocolate, punto, es un producto que encierra toda nuestra cultura, nuestra forma de vivir, nuestras raíces, qué es lo que hacemos, el tipo de gente, la calidad humana que tenemos en nuestras comunidades y como socio y como organización de Cagliari. En el año 2003 a 2005, bueno, nosotros exportamos 10 barras de chocolate. En la actualidad, pues nosotros ya estamos exportando de 500 a 600 mil barras de chocolate, que para nuestra organización es sumamente exitoso, ya que estos ingresos económicos hacen que llegue a cada uno de nuestros productores. O sea, esta experiencia me trae inspiración. Cada vez que vengo me inspiro más porque veo que son primeros resultados concretos y que la gente está obteniendo, digamos, no solo ingresos económicos, sino que está fortaleciendo su soberanía sobre su territorio. Nosotros hemos logrado hacer recuperación paisajística, que es un término nuevo que estamos utilizando en planificación territorial, con cultivos de cacao, con cultivos de café, con cultivos de guayuso, porque áreas deforestadas y tú tienes pequeños remanentes de plantaciones de cacao, que ya no estás en el área de forestada, estás con plantaciones de cacao. En términos ambientales sí tiene esa visión. Ahora, nosotros entendemos que las personas tenemos que tener acceso a una alimentación segura. No podemos darnos el lujo de decir ya no tenemos que comer. Hemos logrado evitar conflictos sociales de alguna manera, motivando a que la gente siga produciendo tal como lo vinieron haciendo sus ancestros, digamos así. El pueblo de Cacao incluye las mismas estructuras como el arreglo de la cancha cubierta, el pequeño terminal, incluido el parqueadero con una cancha recreativa. Una vez terminado el trabajo del proyecto del pueblo de Cacao, nosotros tenemos una capacidad de 30 turistas, a 40 también, para poder trabajar. Bueno, yo me siento orgullosa de ser parte de esta cultura, de conocer todo ese trabajo, de conservar toda esa biodiversidad, de alimentarnos de estos productos que tenemos de la agrodiversidad, de conocer que es posible conservar la biodiversidad para poder nosotros mantenernos en el medio en el cual vivimos. ¡Suscríbete al canal!